Música Hola, mi CIPA está conformado por Eiriga Sabón y Vizaya Beltrán Nuestro proyecto pedagógico productivo Implementación de nuestras caseras de autoconsumo Como estrategia pedagógica productiva Y disminución del costo en la canasta familiar Con los estudiantes del grado cuarto Grupo uno del centro educativo Los Vidales Hoy venimos a hablarles de nuestro proyecto Como una estrategia que tenemos para Disminuir los costos en la canasta familiar Y todo lo que nos aporta La realización de estas huertas caseras El objetivo del proyecto es implementar un programa De huertas caseras de autoconsumo Como estrategia pedagógica productiva Y disminución de costos de la canasta familiar Para la realización de nuestro proyecto pedagógico productivo Hicimos el acompañamiento y le brindamos orientaciones A los padres de familia para la organización y manejo De los espacios Lo que estamos implementando lo estamos haciendo Porque se nos vino un verano Un veranillo Ya estas maticas ya estaban grandes Pero necesitaban que le aplicáramos Este sistema de riego para reforzarlo El sistema de riego que tenemos aquí Es por chorro Si abrimos un poquito la tapa Va a ser chorro Y si cerramos Va a ser goteo El sistema de goteo lo podemos dejar en la noche Y no hay necesidad de estar reando las maticas todos los días Orientamos a las familias en la utilización de recursos Que tenían en abandono Por ejemplo las mallas Dándole un uso adecuado Asistimos también las huertas caseras Para implementar sistemas de riego Orientamos la realización de semilleros por riatas Implementamos un sistema de riego Reutilizando los envases plásticos Para así contribuir con el cuidado del medio ambiente Con nuestro proyecto pedagógico productivo No solamente implementamos una estrategia Para disminuir costos en la canasta familiar Sino que también creamos el hábito de sembrar Y cultivar hortalizas Para así poder Obtener una alimentación saludable En todo el núcleo familiar Además de cultivar valores como la unidad La cooperación La responsabilidad Y en una de las huertas Que hemos implementado Esta es una de las huertas modelos Que tenemos acá en la familia Rázola Y le vamos a hacer algunas preguntas Señora Caterine ¿Qué le ha motivado usted A realizar esta huerta? Bueno a mí me ha motivado Primeramente gracias a ustedes como estudiantes Que nos están dando charlas Nos están dando motivación A que siembremos nuestras hortalizas Que ahí vamos a tener Para nuestra canasta familiar Ya es un ahorro Porque ya no tendremos que comprar Las verduras Y también venderemos A otras familias de la comunidad Y fuera de la comunidad Está vendiéndole a las tiendas Si yo le vendo a las tiendas Si se lejo Y aquí en la comunidad Y de diferentes partes ¿Y cómo hizo con el sistema de riego? Bueno con el sistema de riego Fue un préstamo que nos hicieron De una asociación Que estaban apoyando Y con eso fue que hice El sistema de riego Utilice la plata Para comprar todo esto Bueno aquí estamos Esta es la semilla Que utilizo para hacer El trasplante del cebollín Esta semilla aquí está allá Y la pasamos acá A trasplantarla A los muros que están aquí Así sucesivamente Nosotros la vamos sembrando A que sembramos todo Hasta allá Y esperamos 45 días Para su ven Dios salve nuestra escuela Que es madre espiritual La patria portibera Normal de Corozal Tus aulas son viveros De ciencia y de virtudes Purísimo venero Del más sano ideal Corcando juventudes De ganas de la palma Llevamos en el alma Normal de Corozal Dios salve nuestra escuela Que es madre espiritual La patria portibera Normal de Corozal Tu siembras en los pechos Sublimes enseñanzas Deberes y derechos Y heroica abnegación Por eso